Música Has ahorrado tu engaño y tus sentidas Y yo te voy a perder de todos modos Porque soy tu periódico, tu cariño Y el amor que te traiga entre todos Si vas atrás del mar, atrás del mar Yo voy contigo Si vas al cielo azul, al cielo azul Ahí te sigo Pero una vez cuando te vienes a que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor declarate inocente Si vas atrás del mar Atrás del mar, yo voy contigo Si vas al cielo azul, al cielo azul Ahí te sigo Prende mi espada si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor Declárate inocente Música